Unos meses me emocionaron con sacar información íntima, me caquearon mi celular. Después de que salieron a la luz unos audios donde esta persona habla muy mal de su marido y de toda su familia, la esposa de Luis Enrique Guzmán, Mayela Laguna, rompió el silencio. Si en algún momento hablé mal de mi marido o de la familia Guzmán, fue en algún momento vulnerable. Recientemente se filtró un audio donde Mayela, la esposa de Luis Enrique, habla muy mal de su esposo y de toda la familia Guzmán Pinal. Y es que este audio llegó a la revista TV Notas. Y ahora por supuesto ya todo el mundo lo conoce. No he escuchado los audios, los quiero escuchar. Si llego a escuchar algo que está distorsionado, voy a entenderlo. Ella confesó que unas personas le advirtieron y ella simplemente los ignoró. Probablemente de ahí sacaron ese audio, que ahora están usando en su contra. Aún así, la cuñada de Alejandra Guzmán dijo lo siguiente en esta entrevista. Es una revista que lleva años mirándonos mala onda a esta familia. Nosotros estamos unidos. Mayela aseguró que ella sí dijo estas palabras, pero esto se lo dijo a alguna amiga. En un momento de vulnerabilidad. En los audios podemos escuchar que Mayela aparenta decir que es ella quien se hace cargo de la pizzería que puso junto a Luis Enrique. Ella asegura que no percibe nada de sueldo. Cuando los medios le preguntaron acerca de esto, Mayela dijo que no era cierto que la pizzería es de los dos y que el dinero que reciben de este trabajo es para cada uno de ellos. Mayela agregó a diferentes medios de comunicación que esto le puede pasar a cualquier familia, que es algo bastante común. Lo único especial es que la familia Guzmán Pinal es única en su clase. Parece que ellos viven de los escándalos y nada más. Como si esto no fuera suficiente, una supuesta amiga de Luis Enrique le dijo a la revista TV Notas que Luis Enrique y Mayela consumen sustancias no legales, que entre ellos las cosas están muy mal, y que para el hermano de Alejandra, la cantante es simplemente su minita de oro. Frente a cámaras y micrófonos, Mayela aceptó que efectivamente la voz que podemos escuchar sí es la de ella. Y es que cuando los medios escucharon este audio, rápidamente fueron a buscarla. Y fue cuando aceptó que ella dijo todo lo que se escucha en este audio. Mayela confesó que fue un momento donde ella se sintió muy mal y se fue en contra de su esposo y de su familia. Aún así, quiso hacer énfasis en que este audio ya tiene mucho tiempo y que fueron palabras que le confió a alguna amiga suya. Para terminar, Mayela aseguró Si en algún momento hablé mal de mi marido o de la familia de Guzmán, fue en un momento de vulnerabilidad que le conté a alguna amiga. Como todos en esta vida, hablamos de lo que nos pasa. Obviamente Luis Enrique y yo tenemos contratiempos. Estos audios sí fueron hace mucho. No voy a decir algo que no hice o que no es mi voz. Sí, sí es mi voz y no tengo por qué ocultarlo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.